Música 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 ¡Adiós! Dios es el zapateo brindan los aplausos brindan las manos que bonito vamos a ingresando así de poquito a poquito y aquí está la felicidad para John Osorio estima para Kenny y Capérez ahora sí vamos a hacer tres horas bien fuertes para ellos para que se siente el calor de la familia tres horas para los recientes casados ¿Dónde están los aplausos? brindan las manos para ellos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga los aplausos nuevamente! ¡Que se escuchen por favor miren fuerte! ¡Gracias! 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 Y ya se va acercando a la Mesa de Honor. Vamos preparando el micrófono y el ámbito, por favor, las palabras de la Mesa de Honor. Vamos preparando. Vamos a estar en el palo, por favor. ¡Vamos! 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 Esta camisa va al mato una sola lucha, por favor! Para que se vienen en la primera vez. ¡Vamos! de los vecinos casados. Nos juntamos toda la familia por favor una sola ronda. Vamos a dejar esos aplausos y gracias a todos los novios que nos juntan los mandos de partidos. ¡Igip! ¡Más fuerte! ¡Igip! ¡Buenos aplausos! Que la clima por favor nos sube la herida. Todos nos contagiamos. Sacamos la mano de la bolsilla por favor y nos contagiamos. ¡Buenos aplausos! ¡Vamos, Don John Osorio! 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 ¡Vengan los aplausos! ¡No dejamos de aplaudir en esta noche! ¡Vamos, Don John Osorio! ¡Vamos, Don John Osorio! ¡Vamos, Don John Osorio! Y para ello nos vamos ubicando en su lugar, en su propio escenario. ¡Vamos, Don John Osorio! 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 ¡Vamos, Don John Osorio!